Ay, qué buena idea Va a tener que andar como Va a tener que andar como el video De un señor que anda con una cita por detrás de un ventilador Ay, quién es ese inteligente ¿Quién es ese inteligente? No, esto es ahí Vamos a abrir Facebook A ver Facebook ¿Dónde está Hormiguitas en su Facebook? Ya mía mal Qué buena idea Mi mamá en este momento se está venteando hacia abajo Y así, voy a volver y voy a mostrar Listo, arranqueación Y acabo de hacer así Se me abrió por acá y suelce Yo no soy así, mi amor La grabó y ya Mari, momentos así Yo necesito que usted grabe, mande el video para que la gente a mí me crea la situación Que así yo no pueda ¡Listo! Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Alejandra Yo soy Alejandra Y yo soy Claudia Estoy acá para enseñarles un poquito de esto que tanto me gusta hacer en la vida Además de molestar, dar lora y bulinear a mis amigos, amistades familiares Y acá estoy con mi genio Parejo Déjalo después, doña Clau Yo ya dije hola Ah, bueno, chicos Ayer dijimos que... Ay, Cami, muchas gracias Pero yo a usted la verdad, la verdad, sí me la imagino No sé por qué en una mecedora medio para ti abierta Vean, ayer les dijimos que íbamos a hacer un live Les dijimos que querían el live Y ustedes ganó por ahí Baby Shower Aunque estuvo súper reñido Síganos diciendo qué quieren que les enseñemos Y voy a hacer un proyecto pequeño Lindiviris de Baby Shower El de hoy es de niño De pronto mañana temprano lo hacemos Ah, mi mamá no madruga Para hacer un live mañana a las 6 de la mañana El de mañana, ay, sí, se quedó callada El de mañana trataremos de hacerlo de niña Bueno, dice así Aunque se viene mañana a las 6 de la mañana Dice así con entonado acento Tengo... Para el momento Primero Para las que preguntaron que si esto eran tarjetas acuárelas Sí ¡Sahid! ¡Talala, tata, tata! ¡Que los cumpla, Beli! ¡Uh! ¡Sahid! ¡Feliz cumpleaños! Te queremos, ahí, te queremos Bueno, siga, perdón Es que habló Habló Mañana hay un taller Para todos ustedes Aprender a hacer Todas estas acuarelas Son diferentes diseños Mañana, 4 de la tarde Taller de acuarela Vale solo 20 mil pesos En dolarucos Son como 5 No sé si estoy bien Pueden participar desde cualquier país Les voy a enseñar a trabajar Diferentes formas Para que hagan fondos en acuarela No se lo pierdan Mejor dicho Bacanísimo Tengo estas acuarelas Porque hoy voy a trabajar con ellas Pero bueno Mañana es el taller de acuarelas Tengo acá esta acuarela Si no la saben hacer Mañana es el taller Y tengo acá Cartón Ay, no, espera Tiene que que sigas Yo leo este mensaje de Luz Cari Luz Clarita es una novela Luz Cari Úsalo muy pero muy especial Así que las hormiguitas Tienen de regalos Más únicas y originales Del mundo mundial Gracias Bueno Entonces Como esta acuarela Que yo estoy trabajando Es tan Es delgada No tan tan delgada Pero no tan tan gruesa La vida Se acabó de hacer así Atrás Mari gravala Entonces Dices ahí Muchas, muchas gracias Las amo mil Entonces Yo voy a ponerle Un cartón En la parte de atrás Chicos Bueno Vamos a bajar eso O que vamos a hacer madre Ya pongámonos en modo Que llevamos mucho rato Sin empezar Este cartón Tiene la medida Acá de esto Entonces Es fácil Trabajar Como la medida Ahí Si ustedes van a Tienen una acuarela Mucho más grande Pues hacen la horma grande Si ustedes no la quieren Hacer en circulito Sino en estrella En flor En corazón Lo que quieran La van a trabajar Tengo acá este circulito Perfecto Que ustedes Para sacar ese círculo Prefieren con un platico Una taza Un compadre Lo que sea Chicos recuerden que Que no Que no Y mira como Bravió a Mari Para que no la grabara Ahí La bravió Para que no la grabara Mari Yo la defiendo Mari Gravela Que es que Para que estoy yo Pues Ahí Entonces Vio Camila dice Que se están soplando Todo Diany dice Que hace días Que no saludó A los nuevones Y a las momias Y les da un bienvenido Elda Se veía borroso Porque yo lo moví Pero ya se ve bien Marito ¿Vos cómo lo ves? Sí Está grabando Bueno chicos Entonces Dice así Con entonado acento La horma Que ustedes quieran La forma Que ustedes quieran El tamaño Que ustedes quieran Si ustedes lo van a trabajar Con acuarela Que hay muchísimas formas De trabajar la acuarela Entonces Vuelvo y repito Si tiene acuarela Más grande Ya saben Que pueden hacer El proyecto Más grande Esto que voy a hacer Llegó tarde Esto que voy a hacer Les sirve para decorar Cajas Para decorar Bolsas Para hacer Centros de mesa Si lo hacen En versión Gigante Lo pueden hacer Para decorar Fondos de baby shower Tortas Mejor dicho O sea Esto lo pueden hacer Para todo La dianis Listo Tengo acá Este supuesto Circulito Como en este Fondo de acuarela Que hice Este espacio blanco Voy a usar Más O arriba Abajo Para que quede Viéndose más Voy a usar Este Entonces Simplemente Acá Si voy a trazar Que me quede Un poquito Más grandecito O puedo pegar Y corto Con eso O sea No hay problema Ustedes ahí Se fijan Y ya Bueno No El dianis Yo no sé Qué hace por ahí Yo no sé Si es que está En vacaciones O qué Dianis La echaron O está En una En vacaciones Sobregadas Para que no me la graben Por acá Me pusieron Así Vean Que no te veíamos Entonces Acá Listo Voy a pegar El fondo Y sobre esto Voy a trabajar Chicos Mañana A las 4 Bueno No Yo trato De trabajar Así Pero si Mañana A las 4 De la tarde Tenemos Un taller Virtual De fondos En acuarela Yo Considero Que es espectacular Sirve para Trabajar Demasiadas Cosas Si ustedes Han estado En talleres Talleres De lettering Con hormiguitas Sea virtual Presencial O en otros talleres O ustedes Hacen el lettering Cualquier letra Créanme Que este taller De fondos Les sirve Mucho Para que hagan Creaciones Súper 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 Bacanas Y además Es demasiado Barato Les voy a enseñar Hay una técnica Súper chévere Demasiado sencilla Vale Solo 20 mil pesos Oiga Y ya vieron Que sacamos El paquete Nuevo Para amor Y amistad Listo Tengo esto Ahora voy a coger Fomisita Azulita Porque este Lo voy a hacer Es baby shower Niño Para todos Los que están llegando Súper Súper Bienvenidos Recuerden Que el tamaño Y toda El tamaño El tamaño Se importa En absolutamente Todo Y ustedes Pueden hacerle Las variaciones Que deseen A este proyecto Listo Yo se los enseño Así Pero ustedes Los van a hacer Como Azá ¿Entendido? Vean Un salón Especial Para todos Los nuevos Voy a hacerle Moritas A este Círculo Si ustedes Creen que se las Tienen que trazar Primero Lo hacen Pero que les quede Bien lindo Bien pulido Parejitas Listo Pues es que Esas moritas Las hacemos Muy fácil Esas moritas Las hace Hasta mi mamá ¿Entendido? Vamos entonces Ahora A hacer la decoración Para estas Mañana Les hacemos De niña Listo Otra figura De niña Dice Se hace Cuando entonaba Ay Yo se los quería Enseñar a ser Más grande Pero con este fondo Debe ser más pequeño Para que quepa acá Entonces Sandra Nosotros Talleres virtuales Tenemos 26 O más de 26 En este momento No recuerdo Y la verdad Es que no se sabe Cual de todos Es más maravilloso Por ahí subieron Unas fotos De un taller De rosetones Eso es para hacer Plata Mis amores Eso es literal Para hacer plata Estuvieron en un taller De rosetones Y miren Virtual Y miren Todas las cosas Tan lindas Que hicieron Estoy sacando El molde Listo Montañita Ahora se los hago Con sharpie El resultado final Una montañita Vamos a hacer La figura Que vamos a poner acá Montañita Les saco acá Hacia arriba Un piquito Hacia arriba Un piquito Y acá allá abajo Y hago como el cachetico Voy a dividir esto Que me quede Centradito Bien en la mitad Listo Desde este piquito Vengo acá Y ni un saco Redondito Como el ojo ¿Qué estoy haciendo? Un ¿Qué estoy haciendo? Un mapache Ah Un mapache Desde acá Vengo y hago así Y bajo Por eso necesito Este centro Para que esto Me quede parejo No Brice Eso no es así Cada taller Tiene un precio Diferente Y la única forma De tu saberlo Es simplemente Escribiendo A nuestro Whatsapp Vas Entras a la página Ahí están Los números De Whatsapp Y preguntas Abajo El taller Que quieras En específico Y acá Es como si sacara El bracito Solo por un lado Listo ¿Y qué vamos a hacer? La colita Curvita O sea Montañita Entro Punta Y en curvota Bajamos Así Acá Más redondita Listo Ahí está El mapache Entonces ¿Qué vamos a hacer? Gracias Aida Es que es ahí Dice Los talleres que he tomado Han sido espectaculares Y créanlo Son de mucha ayuda Los súper recomiendo Gracias Aida Entonces Y ahí es tu opinión Dice Hola hormiguita La hace sangre mucho Todos los días Revisaba Pensaba que me había perdido Los envíos Qué alegría Verlas de nuevo Yo las vendí Gracias por Esperarnos Gracias por Extrañarnos Es que tendría que La repetición En el Tick tock No mentiras Dice así Tendrá que ver La repetición Lentamente En el momento Del corte Lo haces increíble Listo Ya tenemos El mapache Veo Voy a hacer Un tick tock Así Qué te parece Entonces Vamos a Perdón Me moque Te interrumpa Y se me hizo Luzubar Son unas excelentes Profes Súper recomendadísimas A mí no se me quería Dar el lettering Con el virtual De Alejandrita Ya se me da más fácil No le teman A los talleres virtuales Les repito Son súper recomendados Ay Gracias Tengo acá la cola La voy a dejar A un ladito Ahora la vamos A trabajar Y Vamos a cortar Sí, sí El mapache Así se corta El papel Para que quede parejo Más No El foamy Esto se lo decimos Mucho En todas Sí o no En todos los talleres Listo Acá está Entonces Esto lo vamos a poner acá Y vamos a poner Es un niño Esto va a quedar Súper lindo Ok Quito orejas Una Y dos Separo cabeza Ay vean Me faltó hacer una cosa Súper importante Este mapache A ver ¿Qué le faltó hacer Súper importante Ese mapache? Esta parte Acá Entro Ahora que lo despedacemos Porque esto va gris Y esto va blanco Ya van a entender El asunto Listo Entonces Vamos a empezar Vamos a comenzar A trabajar Si ustedes quieren Pueden hacer el mapache En gris claro Y la sombrita En gris oscuro Y el ojo ya negro O pueden hacerlo En gris oscuro Y después tirarse a negro De una vez Yo creo Que yo lo voy a tirar En Lo voy a hacer Todo en gris oscuro Miren Algunos Deben estar preguntándose ¿Por qué Si es para un baby shower? ¿Por qué No hacen Pañalcitos Zapaticos De bebé? No Todo ha cambiado Niñas ¿Por qué Es hora De que ustedes Hagan cosas Niñas y niños ¿Por qué Es hora De que ustedes Hagan cosas nuevas De que ustedes Refresquen De que ustedes Tengan Tengan cosas Para hacer Que Al hacerlas Con el color Que ustedes Desean Lo tiernito Que ustedes Lo hagan Le dan Un nuevo Valor Esos son valores Agregados Cuando ustedes Refresquen Su portafolio De figuras Y su Y todos sus proyectos Eso les da Otro nivel Ok Hecho Paso cerrado Los dos bracitos Ay me encanta Me encanta Que es actuado Me encanta Que no es actuado Me encanta Que me encanta Punto Herencia de mi abuela Listo Tengo el mapache La base Ahora vamos a los detalles Y a la parte linda Entonces Están contentos Con este live Todos los que pidieron Baby shower O no Porque todavía No han visto Como No le han visto Orma al asunto Entonces es que Yo no he visto Sino el círculo Entonces usted ¿Dónde ha estado Para todo esto Otro que estoy Haciendo mi hija? Pues la hizo Recordar Yo quiero Ver armado Ya todo Ey Inscríbanse al taller De mañana De acuarelas Créanme Que es Y para que vean Que yo dije Ayer Que dijeron Baby shower Yo dije Será que Perdón Hoy dije Será que les hago elefante Ay hace días No saco Promoción de virtuales Tienen razón Pero hace mucho No saco Bueno Listo Vamos a empezar A trabajar Tengo acá El cuerpito Cuellito ¿El qué? Cuerpito El cuerpito Cabecita Cabecita Va a empezar Orejitas Va a empezar No estoy Estoy Practicando Orejitas Pastillosita El mapachecito Este mapache Va a quedar Nice Pongo acá Manito detrás Trujón Miren Por ejemplo Ayer cuando preguntaban Que si era mejor La pistola de silicona Gruesa O la delgada Para momentos Como Ay Para momentos Como estos Miren la maravilla Que es una delgadita Porque si no Saldría mucho Madre ¿Vos no tener Fomi negro? Ah si ya Ay bueno Miren A esta Esta colita Le vamos Le vamos a poner En curvita Vamos a ver Cuanto es Todo ese Fomi no se pierde Todo ese Fomi no se pierde Vamos a poner Curvita En curvita blanca Y curvita negra Liz De Leandro Hola Hermiguita Haciendo regalos Espectacular Todo lo que hacen Las felicito Cuando hacen cosas De encanto Mi hija Pronto cumple Y quiere esa temática Que no le haya pasado A mi hijita A usted lo mismo Que le pasó A la que quería En primera comunión Que yo en primera comunión Pero ayuda No esta la voy a hacer Más delgadita Listo Vamos a hacer la cola Noten esto Fundamental Entonces vengo acá Y está lista La colita Del mapache ¿Cómo la ven? Que estaba Por acá atrás ¿Qué más quieren? Oiga Pero es que donde Hagamos la lista De todo lo que nos mandan A WhatsApp Y todo lo que dicen Acá No se enloquecemos Más Pues igual Usted ya es rarita O sea O no O bueno No se enloquecemos No volvemos normales Gracias Claudilla Es cierto A compartir este video A todas las partes En todas las páginas De todos los países Voy a hacer Dos triangulitos Más pequeños No Amado No hay un taller El 30 de julio ¿Por qué es el 30 de julio? No Tenemos uno De Timoteo Presencial En Medellín El 28 Y mañana Es el de acuarela Esperen que esto Me quedó muy grande Y no me gustó Cristina ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo es que la La infiltraron bien? Quedó bien infiltrada Venga ¿Cómo le fue con Con el macho? Ay Dios mío Esta parte acá Voy a cortar acá Trun 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 Voy a sacar esta parte Y esta va en Blanco Esta parte Ah no Diana Usted sí está Muy mal Usted se veía Que yo el interno ¿De qué me perdí? No Diana De casi nada De casi nada Esta parte La saqué En blanco Entró Mili Entró Francisco Trun trun Esto va Acá ¿Listo? Listo Claudia Y Vamos a sacar Ah ya te iba a decir Que para que habías Hecho esa otra cosita Ah no es que Muy atacada Muy atacada Muy atacada ¿Qué hice? Demasiado atacada Yo debo hacer Unas orejas de ratona Para mi hija En el colegio Oro de Rinrén Renacoajo Ani arranque Una, dos y tres El hijo de rana Rinrén Renacoajo Salió esta mañana Muy tieso y muy majo Con pantalón corto Corbata a la moda Sombrero encintado Y chupa de boda Muchacho no salga Le grita mamá Pero él hace un gesto Y orondo se va Halló en el camino A un ratón Betino Betino Vecino Que le dijo Amigo Venga usted conmigo Visitemos juntos A doña ratona Que habrá francachela Y habrá comelona ¿A poco llegaron? Sí ¿A poco llegaron? A poco llegaron Y avanza el ratón Estiras el cuello Y cógelo al daón Da un, dos, tres golpes Pregunta ¿Quién es? Yo doña ratona Besa usted los pies ¿Está usted en casa? Sí Sí estoy Estaba en mi oficio Hilando algodón Pero eso no importa Bienvenidos son Se hicieron la venia Se dieron la mano Sí, ese ratito Que es más veterano Mi amigo el de verde Rabia de calor Deme la cerveza Házame el favor En tanto que el pillo Consume la jarra Mandó la señora Traer la guitarra Y viene ¿Quién es lo seguido? Me vamos a seguir Con eso mejor Me encantan Yo crecí con eso Y Simón el bobito Lo máximo Cuando quieran Yo ¿Qué, qué, qué, qué? Es que solo escuché Tieso Pero es que ustedes Escuchan lo que les conviene Cuando quieras Se los enseño A los hijos Estoy con Benjamín Estoy con Benjamín Ya tratando De enseñarle Las preposiciones Pero mi mamá No ayuda Ay Ah, no, 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 no Diana Yo eso no se lo enseñé A mi hija Yo le enseñé El tierno Es que recito El de adulto No, porque Si yo soy Un ángel pura Como así Yo me sé Los infantiles No se lo estoy enseñando Pues a Benjamín Bueno ¿Cómo va quedando Este mapache? Cuéntanos Eso es lógico Acuerdo que me dieron La cerveza Este mapache Está quedando Espectacular Sí Cristina ¿Cómo así? Entonces ¿Cuál Cristina Era la que estaba En la clínica? Me perdí Sí, era una Cristina Pero ya es que Igual a todas las infiltran Bueno Bueno Falta hacerle Lo de los ojos Y vamos a hacerle La naricita Y acá Esto Así Diana Y si es que Eso sigue Eso no para No, mija Eso le falta Y yo me la sé Me la sé Y me la sé Y me la sé Y me la sé Sonic Ana Tu viste El cuaderno Tan hermoso Que decoramos De Sonic Aunque por ahí He tenido ganas De hacer el Sonic Completo Con cuerpito Así Toda la cuestión Pues porque A Benja También le encanta Bueno Este es el que El que vamos a poner En el fondo Y esperen pues Para que rematemos Este asunto Si quieren hacer Este mapache Versión niña Pues le ponen Un moñito Bien hermoso Y quedó mapacha Y le ponen El fondo En colores tiernos Pues más rosados Y todo O igual Mañana Vamos a hacer Les voy a hacer Un proyecto De baby shower Para niña Vean lo que dice Cristina Cristina Aranje Que dice Doña Claude Yo no Doña Claude Pero bueno Digamos que bien Cerro Vean pues En el fondo ¿Cómo va quedando? Hermoso Vamos a hacer La sonica Ah no Sí Claro Hago el amarillo El negro El rojo Todo El gris La sombrita No Le hice sombrita Le hice sombrita Con Punta pincel Con el stick Punta pincel A ver Que se me está cayendo Este Bueno Tengo acá Esta primera parte De los ojitos Acá viene la opción Pueden hacer Los ojos Con pintura Con pintura O con foamy Montadito O con marcadores O sea Porque acá Me falta hacer Azul El puntico negro Y el puntico blanco Yo acá Lo haría con Pintura Marí Pero como no voy a subir Por pintura Me pasas este Número 4 azul Por favor Usted sabe que Están pidiendo Toda la familia Son Ellos son muy raritos Gracias Este está Ah no ¿Será que este Este marcador ¿Qué es lo primero Que le digo yo a ustedes Que los marcadores ¿Qué? No sé qué No sé qué Claro Los marcadores No sé qué Presto yo más fácil Que a usted Ve que un marcador Que presto más fácil No Ah Que se quedaron Esperando la primera Comunión para niños No hicimos No De niño no he hecho Ah ¿Cómo así? De niño no he hecho De niño no he hecho Y yo sabía Yo dije Se les olvidó Ay amor Si está ya No se No se les olvida Prestame un Un Sharpie azul Sharpie azul Con pintura Pueden hacer esto Gracias Angélica No No han llegado Los marcadores Hay que no Es que están carísimos Nosotros fuimos Por unas cosas Y Entonces estamos Esperando a ver María Consuelo Muchas gracias Vamos a esperar Que se seque Y seguimos Para la naricita Voy a poner acá ¿Qué? 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 Gracias a mí ¿Qué? 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 Está yo haciéndole un favor Entonces agradezcame Ya Pero para el bebé Eh Mijis Bueno Ahora le terminamos De hacer los ojos Apenas estén secos Tengo esto acá Lo voy a pegar Y nos falta terminar los ojos Hacer las letras Pero antes de eso Voy a venir acá abajo Y le voy a hacer ¿Cómo va madre? Se ve hermosísimo Yo no sé muchachos Y muchachos como lo estarán viendo ustedes Yo lo único que tengo claro Es que esto acá Se ve hermosísimo Voy a hacer Una decoración rapidísima acá Quien está haciendo esa campaña De la familia de Sony completa Para bloqueémosla ¿Sí? ¿Quiere que la bloqueemos? Sí Entonces Vamos a hacer Unas estrellitas Pueden ser en diferentes tamaños En este momento Estoy usando Fomi diamantado Y le voy a combinar Con Fomi liso Solo pues una Madre bloque Ustedes ya me Juegan con tamaño Recuerden que si es por ejemplo Bien tierna Se le imaginan con florecitas O si es al gusto mío Con corazoncitos Están haciendo una Un proyecto para Baby Chao Ahora les muestro una cosa Cuando esté terminado Les explico Porque es que yo digo Que le sirve para muchos usos No pues Cristina No pues Cristina usted no tiene sino que invitar ¿Qué pasó? ¿Para dónde quiere que vamos a buscar a Amanda? Ah pues entonces Diga a ver Usted no haga sino decir Bueno miren Acá Dígalo Dígalo Antes de que Mientras termine Usted no maneja O se maneja las maletas listas Ah no yo Y sin maleta también Gracias Rosy Sin maleta también Uno va y compra por allá Dice Sanredo Pero yo la buena tarde Saqué no con ustedes Son miquitas Las extrañé mucho Y vamos Solo muy especial A todos estos nuevones Y a todas las momias Es con mucho cariño Con mucho amor Todo lo que les enseñamos Es lleno 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 Invadido de amor Opciones Es que primera vez que me gusta un mapache Puedo Esto es para la parte de abajo Puedo empezar a pegar Intercaladas Trun trun Como solo para esta partecita Esa es una opción Genial O la otra es A sí mismo Darle la horma Mi mamá está ostesando La dormí Con un foam O sea le damos la horma Pegamos en todo esto Y pegamos el coso completo ahí Como ustedes quieran Funcionan Yo voy a ir directo a esto Y se la voy a empezar A pegar Sí claro Y se llegan a cocota de una Como así Pero en qué Se puede hacer en forma De una lunita también Pues sí Que le den la hormita abajo O sea Como decimos siempre Nosotros Damos las ideas Ustedes Deciden Al vida Como así Apague la campanita Y vuelvan a aprender O nosotros le damos Tipsitos Y ya ustedes Se fijan Como no Ya ahorro los mensajes Eso es el peruano Es lo que Muchas gracias Belkin Belkin Dicen Necesitamos más hormiguitas Como usted Esto lo que hacen Es lindo Saludos Desde Venezuela Muchas gracias Pero sin el genio mío Porque toda nuestra información Es por whatsapp Pero si nos cuentan Por ejemplo Preguntas como esa Son cervezas Que hago locas Entonces esa pasa El árbol Ale Súper la innovación Eso da pie Que la imaginación Vuelve Gracias Venlo Te de silicona Por acá Listo Vea pues Les voy a mostrar acá Recuerden que me falta Hacerle El toque de los ojos No haces pinturita Pero entonces Lo voy a hacer con marcado Listo Tengo esto acá Ahora ¿Cómo queda? ¿Qué pasó madre? ¿Qué pasó? ¿Qué toque? No, no, no Nada, nada ¿Qué pasó? No, nada Ay, no No entiendo Ustedes pueden poner Es un niño O muchísimos Ponen ya It's a boy ¿Qué quieren? Que le coloque yo Se le está muriendo El mapache Lo haré porque Me encantó Saludos desde Chile ¿Qué pongo? Es un niño O It's a boy Tienen 10 segundos Lo está quedando Como hermoso Escucharon la pregunta Tienen 10 segundos Para decidir Una Dos Tres Cuatro Yo como si es de Colombia Yo diría Es un niño Es que se usa De cualquier manera Que le huela Ave María Gracias Milena Con ese mapache Me provoca que me organicen Un baby shower Ay, pero ya Ya sin beber ¿Por qué cerrar a Fabi? No, pues entonces vaya Trate de hacerlo Voy a leer un mensaje De Diana Serrano Que ya te imaginas Hola Hola Maña Creo que se van a sacar El año Que vienen a Zapatoca Aunque ni por eso Las he dejado de seguir Porque son un calazador Y aquí seguir esperando Hasta que vengan Ay, Diana No, no Es un niño Ah, ya estoy haciendo Es un niño Es un niño Es un niño Es un niño Ey, Valentina ¿Qué pasa, pues? Miren ¿Dónde se encuentran? Esta pregunta es genial ¿Dónde está el número De WhatsApp De hormiguitas? En mil partes En millones de partes En las publicaciones Ustedes Cada vez que ponen Una publicación Casi siempre se coloca El número Entonces Es muy fácil Ingresan a ese número Y listo Es que cuando entran A cualquier cosa De hormiguitas Aparece mismo el número Todas las promociones En todas partes Ahí está Muchachos hablaron Muy tarde Es niño Es niño Pero entonces No le pongo Un Si no es niño Es que Empiezan en Zapatoca Pasan a buscar Amar Y después Siguien a computar Y vea Súper el plan ¿Quién dijo que? Pero Oiga Me están tirando Muy duro La prueba Y dice No, pues Entonces Que espere Vea Que admiración Como usted hace Esas letras Y si vieran Mis alumnas De Fomi Como están Cortando Letras a pulso Eso es una belleza Como la cortan Bueno Entonces ¿Cuál es el plan? Esto que estoy haciendo Por ejemplo En una caja Lo pegan En una bolsa De regalo Lo pegan Le ponen pin En una torta Lo hacen más grande Decoran En un centro de mesa Los ponen No quieren poner niños Si no de una vez El nombre del niño Le ponen el nombre del niño Sabes que ustedes Con esto Pueden hacer Una infinidad De decoraciones Chicos Impresionantes Impresionantes Alejandra dice Que está con el niño De ella De ella En manizales Que también le encantan Las manualidades Tan bueno Cuando los niños Que nunca me hubiera imaginado Que iba a quedar tan espectacular ¿Quién dijo? Pero y cómo Así que no se lo Imagino Lo que pasa es que Por eso yo les decía Muchos estarán preguntando ¿Por qué un zorrito En un Un mapache Le dijiste zorrito A mi mapache Le dijiste zorrito A mi mapache Porque es que Todo se puede hacer Todas las pinturas Ponerle Todo el toquecito Entonces Acá viene la cuestión Puedo poner acá Es un niño Es un Y lo pegamos de acá Y otra estrellita acá O hago el letrero completo Entonces ya ve Perdón Yo sí estoy Un nudo lindo Ya que sé Mi perraja Que usted puede hacer Una correría de esas ¿Cómo que una correría? Y a mí no te expliqué Por lo que dijo Cristina Que empieza En tu Tu candamapio Tan Tan Empieza en zapatón Tu candamapio Tu candamapio No existe A ver madre A ver madre O sea A ver Va A ver Dice Cristina Ustedes me han dado Tantas ideas Que me han servido Para las tareas de mi hijo Vuelva y diga ¿En dónde? ¿Cómo se dice? No es Pero No yo Pero es que Lo que dijo Fue de locos Tranquila Arriba La letra ¿Dónde va a poner La letra También También Hermoso Si las ponen arriba Hermoso No chicos Es que Ustedes ya van a ubicar eso Y van a hacer el proyecto Bien bacano Él ve y pregunta Que si un zorrillo También se puede Todos los animalitos Se pueden hasta Y Y si hace un baby shower De zorrillo Puede hasta jugar Y hacer efectos especiales En la pieza Para que se vean Tan gamandapio Sí Pero tan Tan gamandapio Sí Pero el que dijo Mi mamá No Es que una clave A su vecino Las hace escuchar música Ya ni la conseguido Y ustedes nada Que vienen a Villa Vicencio Qué cosa tan berri Un marranito Muy lindo Qué cosa tan berri Onda Ponerle la cola Eso Ponerle la cola Al zorrillo Sigue el olor Hacer actividades Así Rosario Nosotros somos De Medellín Colombia Se me metió El lejos Mire usted Cuántos gatos tiene Es la loca De los gatos Es la loca De los gatos Y ya Solo faltaría El brillito Entonces Miren Qué cosa Tan Hermosa Es una caja Vea la niña Ahí Esto es una Ve Estos son unos pañales Estos son unos pañales Escúchame Es concentro Madre Estos son unos pañales Qué es esto Qué es esto También se le hace Estos son unos pañales Si ustedes vienen Con los pañales Que son muchos Y a veces No la gente No quiere pagar el empaque Un montón de cosas Le ponen cinta A los pañales Cinta papel Todo bien hermoso Le cuelgan eso ahí Con la lluvia de cinta Le ponen un moño acá Y quedó listo el empaque O sea Qué quiero decir Que pueden tener Un montón de cosas Estas De diferentes figuras De niño Niña Para que el cliente Venga y usted Le peguen a los regalos Y ya Y les voy a decir Una cosa Para que después Me pongan a llorar Si tienen zorrilla Marranito Mapache Si tienen zorrilla De quien estamos hablando Si tienen Madre Enfoque se puede Si tienen No sé Unicornios La gente va a llegar A preguntarles Por un pececito Listo Y ustedes No se van a traumar Y si tienen Peces piraños La gente Les va a preguntar Por qué Les va a preguntar Por un pingüino Y si tienen pingüino Chicos Recuerden Mañana a las 4 de la tarde Taller virtual De acuarelas Les vamos a hacer fondos En acuarelas Espectaculares 20 mil pesos Vale Acá en Medellín El jueves Tengo un taller De letra Timoteo Jueves a las 9 de la mañana Tenemos 26 talleres Virtuales disponibles Para todos ustedes Zorrilla Y mucha suelta Pobre No se es que Acabe llegando Ay Rob No tarde No Eso es que le parece Sacamos ya El paquete nuevo De amor y amistad Pero tenemos Los otros paquetes Disponibles Por ejemplo Si ustedes quieren Surtirse Para amor y amistad Este nuevo De amor y amistad Hay otra figura De amor Y hay uno De frases De amor Igual tenemos Todos los otros Paquetes Listo Recuerden Que los queremos Muchos Les enseñamos Esto con todo El amor Esperamos que lo trabajen Que lo trabajen Que saquen Platica Y listo El pollo Ah no Y listo El mapache ¿Les gustó? Es que se ve Más Se ve divino 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 Listo Listo Niños Bienvenidos Bienvenidos a todo Lo que nosotros Les publicamos Para que estén Atentas Y aprovechen Para amor y amistad Les aconsejamos Con tiempo Porque no estamos Demorando mucho En entregar pedidos Gracias a Dios Hay muchos Muchos pedidos Pero es que Estos son Trabajos manuales Entonces por eso Les decimos Que con tiempo Falta el brillito Acá Que se lo hago Con pinturita blanca Y palito a los ojos Y sale para pintura Listo Bye 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 Muy lindo Chao chao Se les quiere